¡Suscríbete! 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 Pero tú me ahogas, dime qué tengo que hacer pa' salir de aquí To'l día currando para el VIP El cielo azul, yo te lo he visto gris No digo ni mu' pa' que hables por ti Ya no estoy como siempre Quiero volver antes Cuando no había suerte Pero si éramos fuertes Cuando el trabajo sale de tus manos Todo va bien Sigo siendo fiel Cuando el tiempo perdido me lo camino al que no volveré Al que no volveré Muchas gracias, Jeroz. ¡Bien! 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 F**k que poliis F**k que poliis Deja chis, me lo prendo Vienes para aquí, quieren quit, ya no prendo Me tiro un flea, para ti, estupendo Arrestame por el exceso de flow que tengo Que no sé si tú lo estás viendo o que yo Le llego pa'l party y lo prendo, mi bro Esquivo y pienso mientras pienso mi plan You know this shit is for real lil bitch I'm not going to that And then I get rich Que la mami tenga su casa en Miami bitch I do this alone because I don't wanna spit see Para algún pana que quiso aprovechar el glitch I'm going to the top I'm never gonna stop Like kids cross hip hop Pa los clics, pa los blocs Te dejaré estado el shock Soy homo de rock Mezclado con esto en col Ni siquiera es un homo de rap Desde mi paladar Ya que es puro rap a tap Fuma mata el matata Tengo agatas a satán Mete la pata al patat Y a la rata la matante Te llena tu placa La mía es de jazz Y encima de la tana La mía pesa más Ya tu sas, ya tu sas Me tiras fotos con flash No, te toreto pero meto gas En el ghetto repleto de jazz No es ningún secreto, pa Soy el sujeto del rap Y me meto piece of track Fuck, song, fuck Scrap till I collapse Wound up, no cup Suena agua y es Porque el barrio bota fuego Aquí vamos de nuevo El chivo a todos los huevos Ma, mama huevo No es nada nuevo Estos raps para negros So dime what you wanna do Soy tangy bottle hood Me frenar los blues Será por mi actitud Oh, me flow all the school Let's go see get good No se dime tu Ponte en pose y gime azul El cloche dos de shoes Y la noche roce azul Stop, fuck the police La noche roce azul Kine rayo, bro Wow, se me fue Se me fue, perro Se me fue, perro Si no lo dejo así, por eso, si no lo dejo así, lo pedí de ahí. ¡Diale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! That is what you mean, all the racks for me, fuck the police. Fuck the police, el hachís me lo prendo, vienen para aquí, quieren weed, yo no vendo, me tiró un free, para ti, estupendo, arrestarme por el exceso de flow que tengo, que no sé si tú lo estás viendo o que yo, le llego pa'l party y lo prendo, mi bro, escribo y pienso mientras pienso, mi blunt. You know this shit, it's a real lil' bitch, I'm not going to stop, I need like a rich, que la mami tenga su casa en Miami, bitch, I do this alone because I don't wanna switch, si tuve algún pana que quiso aprotar el glitch, yeah. I'm going to the top, I never wanna stop, like crisscross, hip hop, a los creep, a los flot, que te dejas en estado, estoy, soy como de rock, reclado con Потом Colcor, ni siquiera en un poco de rap, desde mi palatal, traje puro Raphad, fuma, matar, matador, cent butt a zastar, metela bata al patán y a la rata la matan, de kiriti, que le follen a tu placa, la mía es de hat, y encima de la tan a la mía pesaba, ya tú sus, ya tú sus, me tiran fotos con flash, Phonso en Toretto pero meto en el ghetto repleto de hack. No es ningún secreto, pap, soy el sujeto del rap Si me meto en el track, fucks on fucks Rap y el colap, wow rap, no cap I never give up, suena agua Y es porque el barrio bota fuego Aquí vamos de nuevo y el chivata Ma, mama huevo, da, da, na, na, nuevo Esto es rap para negocio Dime, what you wanna do, boy Tangy por el hood, me frenan los blues Será porque actitud, oh, mi flow all school Let's cause inquietud, no sé dime tú Ponte en posa y gina full, en el closet los jesús En la noche, rocha, azul, en el porche, ponche, blue Fuck, the police, in the street, cause I'm underground If you want my weed, suck my dick, llámela azul This is the street rules, only for G's And for all these people who say fuck the poop Son NPC, CNP, me pide el DNI Yo, me peri, OCB, parro la la weed Smoke weed everyday, like a Snoop Dogg and Trey Pula de la ley, ya me fuma como seis Dime, what you want to say, brother, yo nací para Tell me again, what you wanna say, like in WA Esto se llama, la soledad del portero 80 pesos, la capullo Ya solo, ya solo el título Va a ser producida por él Vale Paco Queremos equipo, yo guardo en la retaguardia La espada, ni el dado habitual Mi comodidad conlleva sacar el riesgo del área Por lo que me cuesta entender el peligro de la soledad Dado que debo estar concentrado Cador privilegiado, enfermizo, atención Y adivino, marimandón, agazapado felino Deslogros colectivos con solitaria, celebración Caídas en el centro de reposar, no hay confort En mi nido rectangular vuelvo a despegar Del área de mi destierro Que quien quiere pies teniendo alas para volar Y al darme las tato, las custodias consigo Que me llame en guardameta, no está exento de motivo Solo Mi letra y puño merecería dar el salto Más no llegan sus cabezas a donde pongo mis manos Mis directrices no siempre van a misa Aunque hay salvadas que al menos ando canonizan He soportado que el de atrás me falte al respeto Y listo al tanque del rival caer Por tenerme a 11 metros De que el suplente me echa una mano O me echa el guante, no está tan claro Que mis barreras sigo entre palos Y de lo que se trata es de estar bien colocado De que el suplente me echa una mano O me echa el guante, no está tan claro Que mis barreras sigo entre palos Y de lo que se trata es de estar bien colocado Ahora voy a aprovechar el puente Pa' sugerir una cosa Esta base auto-producida me la he guisado mi mico Si hay que hacer un a sample Si hay que hacer un a sample Luego me lo dicen Si lo aciertas le regalas una base Vamos a terminarlo con un estribillo Pa' los porteros ahí arriba ¡Vámonos! Olvidarás tu acierto Recordarás tu fallo Esto va a ser Rehacerse del rechace y del rechazo Olvidarás tu acierto Recordarás tu fallo Esto va a ser Rehacerse del rechace y del rechazo ¿Hora que árbitro? ¡Bien! 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 cómo va, para que esto no se haga tan largo ya sabéis, vienen tres batallas de cuatro cada uno, ha habido un repescado luego os diré quién es, porque lo ha hecho muy bien a jurados le ha gustado, así que mi gente ya sabéis lo que habéis pasado es estar atentos con la base activa porque si no, os vais para la base falta un clasificado ¿lo tenéis? chavales, lo tenemos lo tenemos y quiero que me hagáis un ruido para Vítos, aplausos 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 aplausos